El 26 de julio son estos, por si acaso, vamos poniendo la fecha, el 26 de julio son estos pantallazos de el sendado con la autorización de Olinda, donde Jackson le escribe y le pregunta porque, y ella, Olinda, es la que le pone el pare a Jackson diciéndole, estoy saliendo con alguien. Pero él de plano hacía, esos kilitos te han caído muy bien. O sea, de plano él, así, en claro, en galanteador, ¿no? Siempre en palabrero, ¿no? En tener la palabrita bonita, ¿no? A ver, esos kilitos, dice, te han caído bien. Pero hay una foto ahí que le envía, esa foto de arriba, es una foto, ¿no? Que, ah, respondió a la historia, o sea, que sigue mirando las historias de Instagram de Olinda. O sea, Jackson nunca bloqueó a Olinda de las redes sociales, seguía mirándola, seguía mirándola y le comenta. O sea, le comenta, este es en el DM de Instagram, le comenta y le pone, esos kilitos te han caído bien. ¿Cómo estás? Así, de plano. Y ella, bien. Y ella, bien, y dice, estoy saliendo con alguien. O sea, le puso un parche a Jackson inmediatamente. O sea, bien, estoy saliendo con alguien. Cristian le pregunta a él, o sea, ¿cómo sabía Jackson que ya salía con alguien llamado Cristian? Cuéntame, le dice. Cuéntame, ¿no? Y de ahí le pone otro, parece que hay una historia más, podemos seguir viendo los pantallazos, ¿no? Hay otra historia más donde ella está, ¿con quién está ahí? ¿Con Cristian o no? Debe ser porque él le pone, me mentiste, ja, ja, ja. Porque dice que le había dicho ella que estaba sola en casa con su perrito. Y le dice, me mentiste. Y después él le pone cualquier cosa acá. O sea, este pechito para cualquier cosa estoy para servirte. Cuenta conmigo. No, pues, SOS le pone, ¿no? Cualquier cosa le está para los SOS, él es un amigo incondicional. Él siempre está dispuesto. Salvavida, pues no es. Hay gente que tiene complejo de salvavida, ¿no? Entonces, él tiene complejo de salvavida de Olinda, ¿no? ¡SUSCRÍBETE!